Y que el aparecido de su tío se ha portado bien con él. Te digo que me cachó con Andrés y no le dijo nada a la abuela. ¿Será? Porque puede hacer plan con María. Puede estar fingiendo para ganarse su confianza. No creo. Si lo escucho hablando con mi abuela y defendiéndome. Claro, ninguno de los dos se dio cuenta de que yo estaba haciendo. Además, si me quise el cara de cabeza ya lo hubiera hecho, ¿no? Pues sí, en eso tienes razón. Yo de todas maneras no me confiaría al 100%. No voy a hacer que en una de esas se le fuente la lengua con doña abuela. Piensa que ellos son hermanos, ¿no?